Y en un hecho lamentable ocurrido esta madrugada, un piloto y su pareja fueron identificadas como las víctimas del accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este viernes en la avenida 27 de febrero, esquina Ortega y Gasset, próximo al Centro Olímpico. El cadáver del piloto quedó irreconocible. Trabajaba en la aerolínea dominicana Sky High. La pareja tenía tres niños de 12, 8 y 7 años y habían viajado aquí al país desde Estados Unidos de vacaciones. Todavía estamos a la espera de los levantamientos, de corroborar datos que ya tienen nuestras autoridades y verificar con lo que es la DGC de la circunstancia en que se produjo este accidente. Por el momento nosotros no podemos adelantar ningún detalle porque pudiésemos errar al momento de dar esa información. Según informes preliminares, el accidente ocurrió a las 12 de la madrugada de este viernes provocando un incendio que consumió a ambos automóviles involucrados. Testigos que grabaron el suceso mostraron a una joven tendida en el pavimento mientras los bomberos del Distrito Nacional luchaban para extinguir las llamas que envolvían los vehículos. Los fallecidos son el piloto Guillermo Peña Marqués de 35 años y Ana Leticia Cuello Heredia de 38 años. Viajaron al país para festejar que sus tres hijos habían obtenido la residencia estadounidense.